Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo una nueva entrevista. Bienvenidos a mi departamento mi gente, donde vamos a grabar el nuevo proyecto, el Divino Bajón. Muy creativo, ¿cierto? El Divino Bajón, pero este es macho brillizo. Vamos a invitar a los artistas de la música urbana, a los mejores, a los que más les gustan ustedes. Yo siempre trato de escuchar las peticiones, así que hoy viene uno de los más virales, el Príncipe del Mambo. Este tipo está bendecido, le salen todos los temas ya, está grabando con todo, va como espuma y hoy lo tenemos nuevamente. Lo tuvimos en la Tinaja también, proyecto que es en paz descanse, que ya se acabó, pero hay que renovar. Y como estamos en pandemia, para no salir tanto, decidí grabar aquí en la cocina y vamos a poner a prueba a los cantantes. Vamos a ver si le ponen bueno a la cocina. Yo los voy a ayudar obviamente, yo no sé mucho, pero voy a ayudarlos según la receta que ellos quieran hacer. Todo esto mi gente con el auspicio siempre de Monster Energy, también FP y nuevos auspiciadores. Tenemos como Ander.cl, una página de zapatillas originales, top quality, las que ustedes quieran. Siempre tiene los últimos modelos, uno de los primeros que la tiene acá en Chile. Ander.cl también, uno que ya estaba con nosotros, JF Collection. Si quieren comprar ropa por mayor en Estados Unidos para hacer sus negocios, llamen a JF Collection. Aquí les dejo el Instagram ultra, ultra, ultra recomendado. También, hace tiempo nos promocionábamos cadenas, yo sé que a ustedes les gustan estos datos. Joyas Enrique, todo en plata lo encuentras en Joyas Enrique. Vayan para allá, les dejo también el Instagram. Ahora sí mi gente, creo que no se me olvida ninguno. No, vamos a la entrevista con Jairo Vera. ¿Qué va a cocinar? No sé. ¿Cómo le quedará? No sé. Así que vamos nomás. Ya cabros, llegó Jairo Vera. Me dijo que anda por ahí, a ver. Buena, mi compañero. O esta recepción es como la de la... Buena, bueno. Y con mascarilla, perdón. Bye, Litton. Bueno, pues, bienvenido con la ficha. Pásen nomás cabros ahí. Mi humilde cocina. Estoy viviendo a Santiago ahora, pues les contemos. Así que, bueno, bienvenido al proyecto. Saben que son mascarillas nomás, si somos los tres. Vamos a echar un poquito de alcohol gel. No es para la tele, obviamente. Las precauciones. Oye, ¿cómo están cabros? Jairo, Mairito. Todo bien. Muy bien, gracias a Dios. Oye, al principio era el viaje a Bain. Ahora es aquí un poquito más cerca, pero... Pues igual, ya está. Chípico, Jairo. ¿Te estáis cortando el pelo, ese tipo? Sí. Está bien. Está bien. A ver, Mairito. Yo creo que igual lo corregí un poco ahí, para que seamos ordenaditos. Al revés, compañero. ¿Al revés? Sí, suya. ¿Cuál es peor? Oye, Jairo, mira. Este es el primer capítulo de El Divino Bajón, como tienen ahí, obviamente. No es una copia, sino que la tele, en el fondo, nos nombran nosotros, ¿tú, cachai? Y consiste en un programa, obviamente, entrevista que es fuerte, pero esta vez de cocina, porque a veces ponemos a prueba a los cantantes en el Benji, tirándose de avión, pero también dicen que sabes cocinar, tú sabes. Así que a mí me han dicho que erí un buen chef, que sabes cocinar estas cosas. O me mintieron, parece. Bailito, ¿hay probado algo cocinado por Byron? O sea, por Byron, ¿no? No, por los vasos de agua. Por los vasos de agua. Ya, entonces, ¿qué vamos a cocinar? ¿Con qué nos vais a sorprender? Fideos, sí, hermano. Subfideos. Subfideos con salsa. Subfideos con salsa. Subfideos con goles. Subfideos con salsa, ¿no? No, no, no. Ya, pero... Está bien, algo común. Tallarines con... Tallarines con salsa. Pero salsa así, ¿así, no? Españero y pollito, tenemos una salsa blanca, está bien. Toma, pues pollito tenemos, ¿no? Está congelado, así parece. Ahora, vamos, pues. Tengo carne molida para la salsa. O lo así, con salsa así. ¿Qué va nomás? Salsa... ¿Con carne? Con carne. ¿Con cebolla igual? ¿De qué? ¿Alguna línea? Sin cebolla. Sin cebolla, no, yo no hago cebolla. Y después de que... Mejor sin cebolla, porque no estemos llorando aquí, así que... Ya, se definió. Tallarines con salsa. Salsa con carne, obviamente. Salsa boloñesa, ¿así, amara? ¿No? Bueno, no sé. Salsa con carne. Y eso, ya. Bueno, eh... Permiso, vamos a sacarlo... Primero, primero, primero. A esta sección, eh... ¿Tu superhéroe favorito? ¿Mi superhéroe favorito? ¿De Spiderman? No, ahí de Spiderman. ¿El siguiente favorito? Iron Man. Iron Man tengo, eh... ¿Vayriton? Yo... ¿Cuál puede ser? Tenemos más. Hay Batman, Superman... ¿De todo, de todo, de... ¿De Barber? ¿Cómo se llama? ¿La visión? Ah, vale, deja ahí loco. Bueno, es que tengo... Mira, para que vean que va... Porque obviamente ustedes vienen todos fashion, ahí yo guardo los perros con lo que se podía. Tengo que... Mire. Iron Man dijiste, ¿cierto? Sí. A ver, deja. Tengo que tengo... Mira. Mira la que te tengo. Ah, güey. Ahí lo ves. ¡Bravo! Toma. Ahí... Venga, Macarra. Ahí viene el mejor. Usted sabe que... Uno no lo va a exponer a... Uno no lo va a exponer a... A su chiquitita, vean. Para calores. ¿Me has dicho que yo no voy a dar nada? Eh... ¿Vaynitos? ¿Vaynitos te voy a poner tu...? No. No, no, no. ¿Son... ¿Son dance? ¡Dance! ¡Dance! Ja, 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 ja. Ya, pero no, es que... Jairo, Vaynitos me dijo que venía a darte la instrucción del paso para acá porque... Sí, yo. Sí, yo. Vaynitos es como el técnico ahí en el de teatras. Jairo va a tener que moverse la fina. Oye, primer capítulo. Sí. De entrevistarte por Zoom a tenerte como capítulo. ¿Cómo te tomás ese ascenso? Bueno, yo no defino qué es el ascenso, pero la gente yo creo que te la ha dado rígido. Gracias a Dios, no, no lo tomo de buena manera, mi hermano, sí. Está bien. Igual me voy a poner uno para que no vencís que estoy haciendo la rígido. ¡Sala! ¡Sala! No importa el aire, hombre. Yo voy... Yo voy a ir de palma, pues, para llevarme a encontrar ahí a... Están nuevos, todo. Mira, el primer capítulo, todo nuevo, ¿tachai? ¿Cómo está bien? Toda la colama, así que... Voy a ir de palma, mi gente. Entonces, para los tallarines, ¿qué necesitamos con esta vaca para que no te vaya a salir de pantalla, Jairo? Sí, más de aquí. ¿Qué necesitamos para los tallarines de Jairo Vera? El hombre sabe. ¡Ya, Jacob! Yo creo que hacéis este tallarines. ¿Haceis? La salsa y la... Y sal. ¿Bairito, estás bien, Jairo Vera? Seba bien. Seba bien. Seba bien. Seba bien. Ya vos me ayudé. Seba bien. Sin ponerse poquito, vean ustedes. Después, para la entrevista, ya cuando comamos los tallarines, obviamente nos sacamos esto. Estuvo un ritual, no. Sí, para andar bien. Batman. Cacho, para que tuviera esas calúas, sí. Batman y Iron Man en la cocina. ¿Estamos? Esto de acá. Eso se me va a arreglar por ahí, ¿no? Ah, ya. Pásenle un nudito ahí. No pueden dejarle el nudo, pero... Ahí, cualquier nudo ciego, la clásica. Ya. Entonces, tallarines... ¿Cuánto van a comer, chiquillos, tallarines? ¿O no le tienes fe? No. Oye, ni tu morona le tiene fe de fe. Ya. Eh, con un paquete está bien, Vairi, ¿no? Sí. Ya. Un paquete de tallarines, nos vamos a mostrar la marca, porque no se han puesto con la oficio. No, pero... No, pero... No, pero... No, 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 no. ¿No quieren comer, chiquillos? No. No. No, pero no. Eh, ¿cuántas salsas? ¿Una? Una, nada más. ¿Una salsa? Sí. Una salsa de tallarines. Eh... Carne molida, voy a... ¿Vairito en un amostre? No, pues, ¿no? Ya. Eh... Carne molida. Carne molida. Carne molida. ¿Qué más? La cebolla delgado, ¿o pecar cebolla? ¿Está moliendo más? No, sin cebolla. Sin cebolla. Sin cebolla. ¿Alote? Sí. ¿Qué le decimos? Sin cebolla, ¿no? Que sin cebolla, vos picas la cebolla, ¿o? No. Obviamente, sin cebolla por esta, porque va a dejar la cagada. No, voy a llorar. No voy a llorar, yo. Le voy a hacerte llorar con las preguntas, ¿no? Ya, entonces, mi gente, los que están en la casa pueden copiar esta receta de Jairo Vera. Eh... Spagueti del 5, bueno, lo que quieran ustedes. Y el aceite. Salsa, carne y... Bueno, aceite de oliva o aceite... Oliva y... Y el aceite de oliva. Y sal, yo creo. ¿El aceite de oliva o el aceite de oliva igual de los dos? El otro, ¿no? ¿Pero qué es el aceite? No. Ahí te decía. ¿El aceite de oliva? El aceite de oliva, ya. El aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva. Lo primero de pincel este, después o sea el aceite. Es difícil. Yo no sé nada. No sé nada. Jairo de pincel de oliva. Claro, de verdad, no. Lo voy a cortar. Mira, cuando invité a Jairo Vera y yo le dije ¿qué podéis cocinar?, me dijiste... ¿qué me dijiste? Un picante de camarón. Un picante de camarón con... Fettuccini. Fettuccini, ¿de a dónde saliste? Y ahora me voy a hacer tallarines. No, tío, lo dejé a ti también. Estoy ahí cuenteado, sí. No, pero tío, yo estaba practicando esa receta. La que hizo es prender. Ahora, tres mienes por metro, voy a poner el agüita para que no tenga más... No me salió nada. Ahí hiciste la práctica antes de venir. Sí, no me salió nada. Ya. Yo voy encima. Ya. Voy a poner el agüita para que no tenga más... Obviamente. Ah, te detengo tu mostre. Mira, el auspiciador tú todavía... La tinaja ya lo teníamos. Yo tengo la mina. ¿Qué sabor? ¿Cuál quedó? Tenemos el 3. Del azul. No te vas a dar un ataque, Juan. Esta es... Cero calorías. Cero calorías. Salud. ¿Viste la entrevista, la primera entrevista del Jairo, no? Ah, con una. Tienes fuerza esto. Oye, ¿viste la primera que le hice por Zoom? Sí. ¿Viste las palabras que te dedicó, no? No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Dijo que eres su referente. Y yo le conté cuál era su sueño. ¿Qué le gustaría? No te acuerdas o algo así. Yo me esperé. Era de Yankee. No sé. Una respuesta así. Dijo... No, Jairito. Porque... Porque sabe galera. No te acuerdas. No te acuerdas. Bueno, así no va avanzar mucho la cosa, pero... Bueno, puede asustar las manos. Y él ahí, caché tú, caché tú. Sí. Ah, y él eligió como referente en la música. Él como que admira harto Bayron. ¿Qué opinas ahí, Bayritito, ante eso? Qué bacán porque, compañero... Nunca veces peleábamos con esto, pero... ¿Y tú le producís todos los temas a Bayron? La idea. La idea del tema. Bueno, y cuando le producen otras personas... Los buenos. Los buenos los cruces. No. Perdón. Cuando le producen otros temas, no le decís, por ejemplo, mía. Me quedo mal. Te dije que no. Sí, son detalles. Quiero no aceptar con esto. O también puede pasar al revés, que le quedan mejor y también se puede admitir. O no. O no pasa. Igual la hecha. Igual la hecha. Ay, qué maldita. Está bien. Oye, el agua yo creo que está lista. Bueno, la cocina era el resto. La vamos a poner ahí. Ya. Tengo la voz pro que va a funcionar como el ojo para que la gente pueda ver más directamente. Los mañanitos, ¿puedo vapear? ¿Cómo? ¿No es rocioso? Eh, vapear sí, por supuesto. Bienvenido. Bienvenido, o sea. Mientras no... Oye, entró típido. Sí. No quería salir. Ay, hermano. Mira, Jairo, mira. Este va a ser el ojo de la gente para que vea toda. Ahí está vacía. Ponela nomás aquí. Esta cocina es como rara, ¿no? Yo estoy acostumbrado a las de las llamitas. Sí. Oye, ¿este qué? Es como... No sé. Si la tocáis, te quedáis más fuerte que la chucha. Ya. ¿Quién la tocaste? No. Todavía no. Todavía no, pero han dicho. Ojalá que no pase nunca aquí en el... ¿La apretas ahí? Eh, no. Sácalo nomás. Lántala ahí. Ahí. No vaya. Yo sé que te apretas esa voz. Cuidadito, Jairo. Ay, está pesadita parece. Bueno, miren la delicadeza, mi gente. Eh, de Jairo Vera se nota igual que tiene... Ah. Tiene dominio en el tema. ¿Qué pasa? No sabe ni la cantidad de agua. Yo no sé. Bueno. Uy, qué estafa. Esto es el primer capítulo, dije. Este chef. Ya. Ahí está alguien ahí con agua. Sí. Ya. Si no le echamos más. Ahora viene... Tallarines. Entonces... No más echa la masca, hombre. Ya. No le estás poniendo nada. Luchetti. Ya, pues. Pero... Le echaste aceite, ¿no? No, hermano. Si hay que echarle, pero... Da lo mismo. Jajaja. Es que da lo mismo, hermano. Si no se van a juntarse con el agua. Uh. Era el da lo de las peleas. Ya. Entonces aceite... Ya hay un mes y ¿cuánto? Ahí. Ahí nomás. Ahí nomás. Uh. Le puso mucho, ¿no? Se fue en la bola. Ah, loco. Mentiroso. Ya. Ahí quedó. Agüita con aceite de Jairo. Y ahora viene... Eh... Partido. ¿O entero lo echáis, Jairo? Partido. Y mira todo. Si o no, partido. Ya, partido, si. Igual sabes que partidos son mejores. Ajá. Es lo mismo, ¿no? Porque son más largos, por mano. Si. ¿Sabes cuál te gusta el largo? Dale. Iron Man. A ti te gustan solos. Jajaja. 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 A ver. Con estilo. A ver. Uh. No puede. Madri, no te lo jodías ahí. Que va, papá. Dale, dale, dale. A ver. Yeah, sure, sure. Oh, 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 oh. Oh, shit. Queda bien. Fuerza esto. Ahí, en manos de preguntar. Un maldito culeado. Ahí está en la mano el Jairo. A ver. Entonces ahí, ¿para qué te va a reportar Tadipo Jairo? ¿Cuántos minutos tendrían que hacer para que ya se pongan blancos? Como 15 minutos. 15 minutos. ¿Por mientras hacemos la salsa o la salsa hasta el final? 15 minutos. Tenis que ir viendo, tenis que ir viendo, ¿no? Ah, tenis que ir viendo, tenis que ir viendo. Oye, la salsa, la sal. Ya, sal. Ahí tenéis sal, por cierto, hermano. Hay cucharaíta, no sé usted. ¿Y ahí vos me decís cuántas cucharadas? ¿Era? ¿Una cucharada? Como la mitad de la cucharada. ¿Te traje sal de mar? Si no tenemos de la otra. ¿Es una pelota? ¿Es una pelota? ¿Es una pelota de sal? Sí, sí, de sal, sí. ¿Ahí sí o no? Qué delicadeza, Dios santo. Está bien, sí, está bien. Salado. Después hay que probarlo así, pues hay que comer un poquito. Ah, ¿tú vas a pasar una cuchara de palo, Jairo? Usted va a decir que van a caer más pegados que... Ya. A lo maldito. Jairo, ven a... Usted es el que sabe, pues yo... ¿Para qué me voy a meter ahí si... Uuuuuh... No se deshizo nada la pelota esa que tiré. No, pero yo creo que se va a terminar de esa silla. ¿Y aquí qué le hago? No, ahí hay que dejarlo nomás, Jairo, ¿no? Sí, igual tenéis que ir volviendo. Ya, te ven cuando... Como tiene 15 minutos... Oye, pero estos son cabellos. Nooo... Qué mal, hombre. Vamos a comer el sopa. ¿La salsa al final o durante? Nooo... Ya te veo... Ya te veo... Si vos empiezas a hacer la salsa, tenéis que calentar... Ya, con un sartén me imagino que esto... Nooo... No, me hago la compadita. Me tocamos la pelea, se meternos... Directamente del auco. Ya, ya. Eh... ¿Está bien el tamaño, sí? Pues sí, chiquitita nomás. Vamos a empezar a calentar. ¿Aceites también? ¿O no? Sí, pues... A este se... No, pues esos son los churrascos, pues. ¿O sí, a seis? ¿Aceites o? A seis, o manas y... Sí, a ver, a diez. Perdón, es verdad. Hoy en el primer... Bueno, la tinaja yo te atendía con comida, Jairo. Sí, un poquito más. Ahora hay que ganárselos por otro ya en las entrevistas. Como va cambiando los formatos. ¿Ahí? ¿Está bien hoy? Estamos progresando, vamos progresando. Pero hay gente... Ahí. Vamos allí, multi-cámara. Pero esta agua se lleva a hacerlecha con todo. A ver cuánto hay. Ahí puede saltar. Aquí yo creo que me lavo las manos y me la dejo... Con cuidadito así. Ush... No, está caliente todavía, así que... Está caliente la cinta, todavía no la chifo, ¿no? Ah... ¿Loco? ¿Qué hueá? Tenía sangre. ¿Se saca la sangre o se hace así nomás? Se lava primero, ¿cierto? Un poquito más la mano. Ohhhh... Pero un poquito de sangre no le da mal. Oh, medio asco. Oh, igual. Ya agotá. Lo agotá. Lo agotámos. Lo agotámos. Vamos a hacer una pausa, agotámos, arreglámos. Y seguimos porque la sangre como que no pega mucho. Bueno, retomamos. Uy. ¿Qué es? ¿Un boleto muy bien? No, sabe más. ¿Sabes cómo va? Sí, como si se está quemando. Tiene entre humo el diquino bajón. ¿Está por el nombre o no? Sí, sí, sí. No, está maldido. No, está cambiando. Te vayas que la tela a veces copia algo más chido en el diquino bajón. Bacán. Y ahora sí, le sacamos la sangre. Sí, hay que sacársela. Y luego que hay que... Ay, que puta. Ay, que... ¿De dónde lo hago esta, amor? ¿De dónde lo hago? ¿Con un colador yo? ¿Un colador yo? Sí, o lo mismo. Colador. Uy, uy. No, ahí salen todas las... Hay botado toda la carne. No, no, no. Mano, va a ver que tiene los nuevos hoyos, compañero. ¿Me podís creer o no? Uy, todo caso, ¿no? Ya hay que echarlas. Y luego que ahí nomás, ahí nomás está bien. Ya está el aceite listo. No. Ah, pero eso va a venir con agua. Va a saltar o no? No creo, hermano. No creo que salte mucho. Espérate con una cucharita de lejos mejor, porque... Ya, pues si saladita lo hiciste. Sí, pero de ella... ¿Ya saltas este, sí, no? Sí, pero no debe estar tan... No, no creo que esté tan caliente. No, no creo que esté tan caliente. A ver. Yo me sacrifico para el artista. Imagínate, mato a Jairo. A ver cómo va. No, no pasa nada. No. Está ahí puro llorando. Mira. Qué dominio. Uy, está dejando allí. Jairo, a ver. Oye, después tengo... Este buen quiere que me queme. Jairo. ¿Quién? No sé si lo... Nico Uji. Sí, sí lo conozco. Está poniendo. Sí lo conozco. Y yo también dije... Ah, el segundo igual va a romperla. Y va a ser... ¿Cómo se llama? Panqueque. Ah. Imagínate. Ah, mato. Panqueque. Pero bueno será. Y entonces la carnecita. Jairo se le dio eso. Tallarines a la Jairo Vera. Espectacular. La salsa. Oye. ¿Qué estás sacando de ahí del...? Una mujer que me dijo que rajera al Pairita en el compañero. Ah, te lo hiciste, eh. Sí. ¿Ese es el secreto de Jairo? No puede faltar en su bolsillo en caso de que tenga que hacer taberines. Un bajón ahí. Un caldito, no sé... Jajaja. Caldito de pollo. Oye, ojo que... Cuánto le echó? 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 Esa era enorme. Esa era toda, no? ¿Era ahí o la vaca? No era ahí. Ah, ya. Jajaja. Allá está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué era el revuelto de la jugada? No. ¿Ese era el cruz o no? Después de todo no... Están mal Jairo. Y lo iban a estar, bueno. Oye, Bairito, igual hay como un dominio al moverla, ¿cachai? Igual tiene dos puños. No es como... Es como que era ahí... Alba Noel. Bien. Sí, sí. En mi otra vida fui... Espectacular. Buen rato. Tenía un aire, tenía un aire rato. Qué bien. Sí. Espechale un poquito de eso. Arégano. Sí, un poquito. Un poquito. Orégano, compañero. Uy, si tenemos. No está bueno ni orégano. Uff. No, sí, orégano. No, no. El fin mal. Jajaja. Y cómo se abre la voz que tengo las manos acá. Tengo las manos con vapor. Con sangre con vapor. Bien. Cuánta fuerza en las manos que va a tirar. De ahí, ¿cuál está ahí? A ver. Ah, no. Aquí seis caritas. Cacha. Tenía que dejarla caer en el codo. Así como... Es como... Se cae la piedra. Jajaja. Ahí nos van a devolver la montaña. Bien. Va bien. Va bien esto. Va bien. Ya. La cebolla, sí o no? Con cebolla te animaste. Quieres sacarle cebolla. Sí. La pico, le pico una parte así. La pico la mitad nomás. Vamos con cebolla. Dale corte. Dale corte. Dale corte. ¿Querías unos trocitos grandes para esta horno? Sí, por favor. Quieres grandes. A ver. 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 A ver, qué ché es de estos juivos así como... Tierra cajada. Te van a decirles no cocinar ni a cache. Todos van a ir a andar cocinando a otro lado. Oye, en los comentarios que la gente diga aquí cómo estuvimos no van a hacer cagares. Si hay un chef yo creo que va a hacer... No van a parirar toda la vida. Noo, terrible. Es horrible Bueno, si vienes salada tu culpa La pelada, si vienes Con la cuchara No es digno a la pelada, pero... ¿Está bien? Sí, ahí No sé cómo... Un poquito ahí No sé cómo la querís pelar Mi reto ¿Cómo la puedo pegar? Ahí Todos los días aprende a comer A ver, así Es así, ¿verdad? Sí, yo creo que un chiquitito nomás le pone ¿Qué? ¿Sabes? Sí, te cocina hace rato Se lo dejaron tirado hace rato Sí 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 Por música, hermano Ah, por música Sí Sí, igual hay diferencias ¿La salsa ahora se tirará? Al último, hermano Al último, al último Sí, fíjate ¿Dónde yo la que voy? Eh... En una fuente En una fuente ¿Ven? ¿Ven? Tampoco me voy a soltar Ya está ahí soltando Ya está ahí tímido La linaja igual ¿Te acordás? La linaja está ahí más suelta Es que partimos jugando con el Luccián El Chucho Entonces ya está ahí Sí, el otro lado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno Bueno Hay que probarlo después Pues no Esto no es nada Solo para el... Para el... Para el... Ahí sí o no A ver, ¿no? Sí Muy buenos pedazos Sí Ya, se los echamos entonces Ahí se va a hacer Ya No, pero ahí se deshace Se los echamos a la... A la... A la... A la... A los pedazos, compañero Parecen dientes de... Dientes de elefantes Sí, sí o no No tanto, compañero No tanto Aquí, aquí, a la carne o a la tarayines A la tarayines A la carne A la carne A la carne Oye, ¿qué estás diciendo a los tarayines? Tarayines Ahí está lleno, mamá Un poquito más Un poquito se va a cerrar Todo así Ahí, ahí, ahí Ajo o algo aquí, ¿no? Sí, un poquito de... Un poquito de ajo Ya Vamos a ver Vamos a ver Oh, carajo Espérate, si hay que romperla, compañero Es que aquí piensas que no voy a ir a vos Jajaja Déjale algo, compañero Acá va a quedar mal Oye, está afectando la cebolla Tienes que probar la cebolla Está afectando en los formatos No, 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 si, porque yo quiero Yo quiero probar dos Sí ¿Queréis probarlo o no? Sí Si querés No No No, no, wey ¿Tú está ahí Jairo, eh? Bueno, tú estás comprometido, cuando te toca cocinar o sorprender a la... la pareja ¿En qué cocinas? No me gusta, no me gusta, compañero ¿Te gusta comprar? Pero ahora vamos a ver si entero o... No, pero si chiquitito ¿Va a tener que comer si va a tener que comer? Si va a tener que comer Vamos a ajustar la cebolla así Oye, ese no perro es la... Mi mascota que lo tuve que cerrar para que no pueda estar aquí Si no voy a bajar la cara Ahí yo creo que con todos esos pedacitos Si Esto es un poquito de la cámara ahí para que se vea mi delicadeza Mira Que calité, mira ¿Ahí? ¿Más? Ah, con sabor no ¿Falta un mortero? Ya La salsa todavía no me tiene nervioso No, la salsa... Los compañeros echaron un poquito de sal ¿Si? Ah Si no le decís no... No pasa nada Pero no tampoco, un poquito más Un hermano le echó sus pelotas de sal Una coche raja ¿No? Pura pelota A ver... Jajaja 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 Y... Miren... Me siento así con el... La primera prueba Están recosiendo... Parece... ... Están... Como así... No sé... Mirá, prueba Jairo... No, ahí no va a a tomar... Jajaja Te faltó agarrarte las orejas nomás y estaba. Me gustaron los compañeros que están buenos. Me bajó. Hay unos Belén después. Cero nomás. Ah, es menos tan bueno así. Échale un poquito de... Ahora es el mismo que sale un poquito de salsa debajo. ¿La salsa al tiro ahora? Sí, porque ya están casi listos. Esto es el quesado más. Ya. La fase final ya. La salsita. La salsa roja puede ser salsalada. Lo que sea. Lo que sea. Ahora sí ya. Ya mostraste el hacha. Ahí nomás. Y con eso estaríamos ya... Compa los frenillos. Ah, tenés frenillos. ¿Te lo abro yo? A ver. Estamos un poquito... No, abrí con la misma punta porque van a pensar que... Eh. Hay que ir a la paga de pelotera. Vamos. Compa, ya no se apagó la cama. No, está grabando allí. Todos dicen lo mismo. ¿Se la ha hecho completa? Ahora yo la he hecho, yo la he hecho, yo la he hecho. A ver, Bayron. Bomba y dispara. Bomba y dispara. Bomba y dispara. Uuuuuh. No, se ve bien. Bueno, me parece que nosotros practicamos. Ah. Practicaron? Se ha hecho toda la salsa. Se ha hecho toda la salsa. No, pero no es. No es tanto. No es tanta... Es que es poquita carne si... Es que los gourmet cocinamos poquitos. Casi es como para probar. Para probar nomás. Espera un poquito porque puede quedar entre salas. Ahí me apurra. Me voy a probar la copa. Es que puede. Es que... ¿Quién se va a sacrificar? Yo probé los tajerines primero. Puedes. Pruégalas así, rápido. Pruégalas así, rápido. No. No, es que me puedo quemar. Pruégalas. Rápido. Que la salsa con la fuego. Oh. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Misión cumplida yo creo. Oye, me quedaron malditos. ¿Estás listo entonces? Sí. No, todavía como que le falta la salsa aún. Sí, déjale aquí. No, dejamos un poquito la salsa. Después termina, lo servimos. Ya vamos a estar sentaditos para probar. ¿Qué tal quedaron los tajerines a la salsa con Jairo Vera y Vailito? Ya mi gente, ya estamos listos para probar la comida de Jairo. ¿Le tenís feo a Jairo? Sí, igual. ¿Vailito le tenís feo? Sí, pero... No, el tendría que comer. No, el tendría que comer. No, el tendría que comer. El tendría que comer. Tengo que comer. Este es malo, este es bueno. Oye, esto aparte de todos los auspicios de Monster y todo, también está con los auspicios de FP. Yo creo que ustedes ya que están ahí manejando su música, los canjes. Jairo, soy bueno para eso. Bueno, para acá es que tenéis que instalar FP para hacer transferencia a los amigos para comprar y no te cobran nada. Así que recomendado mi gente, FP. Ahí está el código QR. Lo escanean y van a tenerla. Es una aplicación de Falabella. Falabella. Están os fijando. Imagínate cómo hemos crecido. Bueno, así está la cosa. Ahora vamos a servir. Ojalá que no dejéis mal con los auspiciadores porque dijeron que nos habíamos en los pisos y estaba malo. ¿Sirve tú ahí? Yo te voy pasando las cositas. Ah, no, los tajerines primero. No sé. Tienes, tienes, tienes. Ya, ya, ya. Hay una porción para cada uno, yo creo. Los chefes. Están pegados, compañero. Están pegados. Están pegados. Están pegados como llevados. Yo pensé que así era la peseta. ¿Y qué hago con esos aguados, eh? Eh, no. Están pegados, ¿no? Está en verdad. ¿Se recosieron o no? Sí, parece. Que se están copiando. Se ven ricos, ¿no? Tan harto, perdón. El baile me hizo ya el de muchas desagüadas. Ahí no está. ¿Ahí no va? Sí. Bairiton, yo creo que... Bairiton más. No, no. Bairiton más. No, no. Bairiton más. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, ojo. Me llamó la atención que yo la... Estaba prendida. Casi... Casi... Ya yo si le puedo echar la salsita. Un poquito, no. ¿La harta salsa o poca, Bairiton? No, poca. Ahí. No creo que la haya quedado crua para ver. Estaba ahí como medio. A ver. Che, te has agua a la boca. Che, no. No te puedo creer lo mío. Jajaja. Te tení fresa. Ahí un poquito más y... Yo creo que te vayaste todo lo que queda porque... Como te quedo tan rica... Vaya, no. Es espectacular, mi gente. Lo que cocinó Jairo Vera. Ya. Estamos ahí. Ya. Oye, eh... Sacaste un... Ah, no. Primero probar. Tienes que te voy a preguntar. Lo primero que pruebe Bairiton. Para que diga después del último Jairo. Va con nota del 1 al 7. Va a darme uno este gol. No. Ahí sí que hay pelea. Motor. Ha... Deja. Me ha puesto de tensión. Ya, la perra. No. Es una buena. Qué rica. Qué rica. Den 1 al 7. Siete. ¿Siete? la secución de acuerdo, le quedan mejor que los tuyos? si bien te quieres yo voy a ser sincero, voy a tener que hablar todos los platos y sacate la sangre la sensación como en la boca esta como rara, pero si o no esta como que tiene jalea, pero de sabor yo le pongo un 6 así que ahora viene tu tu veredicto empieza a poner un 10, me imagino como que los fidan nos gustan como que la salsa esta maldita autocrítico, si ha estado sacando la regodio en el compas regodio en el compas regodio no, te quedaron buenos igual quedaron ahí normal ya bueno pueden seguir comiendo mientras hago algunas preguntas ustedes dos sacaste tu primer tema solo estaba bueno ya, yo creo que la gente te metía en la presión así como yo creo que la misma competencia a sacar un tema solo para demostrar que si a demostrar que uno igual la típica crítica yo creo para varios los que hacen hartos mambos con muchas personas a dudas ni visita porque son como 20 en un tema ¿te llegó alguna vez ese comentario? si ¿por eso viene esto o mas por ti? mas por mi igual por poder hacer mi carrera y mambo para las poblaciones como que seguir fiel a la linea del mambo de calle de las poblaciones que a veces a veces criticado sobre todo por la tele pero seguir fiel ahí te vamos a ver siempre en esa o ya querís como desmarcarte un poco en tal vez como tu despedida que onda igual hermano voy como a alejarme un poquito del mambo ya tirándome para otro lado abriendo otras puertas y tratando de tirarme mas para el reggaeton hermano que es lo que mas da algo mas comercial si mas comercial y mas reggaeton hermano todo tipo de reggaeton pero mando ya se disminuye y va mas tarde Bairito tu que opinais de eso de dejar un poco la calle porque a veces puede ser un error también no digamos dejar la calle el éxito a veces dejan la calle muchos artistas y como que se venden no se como al comercio y y cagó su carrera muchas veces pasa eso también que opinais de ese paso que quieres dar yo pieno que esta bien lo que dices pero igual seguir haciendo con lo que empezó pero no dejar nunca si es verdad eso no podias si por menos no y tus fans también y olvidarse de lo solamente voy a disminuir el mambo buenisima buenisima oye y las críticas de la gente de las letras que cual es tu respuesta a esa gente o artistas que también las criticas que me dan lo mismo hermano y al cabo siempre decimos la pura verdad las tensiones si pues eso es como la siempre la defensa es que hermano tu cantis bonito hermano cantis de dios o cantis del diablo hermano no les va a gustarle nada hermano siempre te dan a criticar asi que tu tenis que hacer lo que te da la cara buenisima oye yo creo que lo que te has probado mas la película últimamente en la música es como en los chanteos pero no en tus temas sino que te han invitado a temas grandes como envidiosos como huellas cual más no pero varios temas que viene de pequeño viene tu parte y es como que es la cara y yo creo que todo te la dan así típico las canciones la mejor parte es la de Jairo era como te tomas y romper que te dicen los otros artistas cuando escuchan tu parte típico que onda nada la mayoría de mis hermanas me cortan y de Jairo bueno los otros artistas te la dan si yo los miro así yo igual los miro así como chanteos mas así normal el caché hermano pero a veces la gente le toma le toma mas mas aceptación a mi a mis chanteos que a los a los otros claro tu le grabas todos esos chanteos igual yo creo que lo corregis por así no se por si tiene una barra mala su reto por ahí vienen las peleas o porque dijo que peleas solo por motivos si porque algunas veces peleas no hermano peleamos por irresponsabilidades ah no llegáis a la obra no por mi los peñones si son irresponsables pero tu te veis el mas serio que te veis el mas serio que te veis el mas serio que como son las cosas Jairo se ve mas tímido se ve mas tímido igual es una víctima oye oye yo creo que dos delanas como productor igual el entrevistado por ejemplo no me acuerdo de quien del mambo parece que el flores el balbi que ellos inscriben uno de los duros produciendo mambo así como te tomas igual de esos comentarios un vagab porque yo nunca pensé tampoco en producir pues si de la nada empecé a producir yo claro si de a poco o sea yo sabía yo me metio en el pantano si después me metí allí a producir bueno y sentís que eres bueno o eres más autocrítico no te dejás llevar por los piropos no si igual siento que me falta me falta me gusta aprender cosas nuevas ya tu especialidad el mambo o hay una especialidad oculta por ahí que su bachata de repente su romantique yo no sé o es el mambo pero produciendo si a la gente le cuesta el mambo ya bueno es que todo cuando los que cantan no es el mambo si tu sentís que le pones el mambo si es un mambo es que yo bueno en mi opinión yo encuentro que él ha producido más mambo que otros tipos de género ya pero el vaguetón te quedó bueno si ese lo produciste tu igual porque cantaron los dos ese está bueno está bueno ese tema oye el mambo para las poblaciones se metió en tendencia hermano? si estaba 19 en tendencia en el momento de la grabación de la entrevista 19 bueno igual y solo no es malo ¿cuántas visitas llega hoy? no no sabía no sabía pero más de 100.000? no pero es que ya como 100.000 de allá en un día bueno igual está bien está bien igual el siguiente paso de Jairo Vera que se viene un disco más temas más remix hermano sí si vienen singles esperen mi mixtape hermano y pronto un album hermano y tal va a dejar la cabellana a ver hermano de todo de todo mambo de que? mambo de que? tu se los vas a producir? osea de todo tipo álbum de mambo de todo hermano de todo hermano de todo hermano de todo hermano de eso hermano de esas servilletas de ellos vamos ahí una a una una a otra estan caras alto pregunte intensa al token mas que no es difícil el top 5 del género como top los 5 mejores las palabras de los productores son más importantes no pero sin orden los 5 mejores para ti cantando hay logos que no están pegados Y son buenos. Como iguales, no por fama, sino porque tú eres inacto, cuáles son los mejores. Acá hay inacto, por ejemplo, tengo un amiguito, Ignacio del Inclón, también que lleva años y es bueno. ¿Y no se ha dado a conocer? No se ha dado a conocer, pero ahora viene conocido. ¿Estás en la calle? Sí. Hermano, y varios. Yo conozco varios hermanos. Pablo Ronaldo, hermano, con el que nosotros fuimos juntos hace poquito. Igual lleva varias visitas, hermano, y fue bien aceptado por el público. El tipo de valorada, compañero, el palabreo también que le dicen. El público, el género chileno es raro de repente, sí. Como que se le da con alguien y con otros no. Y uno dice, ¿por qué no? Bueno, la gente decía al final. La gente decía, pero... Ya. Entonces, entre los cinco, el que nombraste, que no se conoce todavía. El Ignacio. ¿Cuál es Ignacio? El Ignacio del Inclón. Ah, ya. El Pablo Ronaldo. Otro que anda por ahí. El palabreo también, que es duro. Ya. ¿Quién más, Jairo? Tu top? Tu top también. Es que haya hartos compañeros, que no podría decirte así. O que haya hartos, que son hartos. Hay a Jairo, hermano, el Lucian es... ¿El Lucian? El Lucian. ¿Y ahora ya te he preguntado los... Yo ya me lo llevo. Yo te voy a calder, el dedo. No, va, el tuyo. Ya. No, no, no. ¿Lucian entra en tu favorito? El Balbi igual, compañero. Bueno. Y de los productores, a alguien se le agaya. Así como que te gusta su trabajo. El Adán, bro. El Adán es como... Bueno, sin desmerecerte a ti, yo creo que... Puede ser que ustedes dos sean los que la están llevando. Pero el Adán igual como que lleva más tiempo. Puede ser como... No, no. Y Nachito Yiflo, compañero. Ah, también Nachito Yiflo, güey. Ellos son como... ¿Ustedes tres son los... Los que la llevan en el monte? No, no, no sé. Humilde, eh. Humilde, eh. No, pero así yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero hay locos también que son buenos y están puliéndose más cada día. Sí, no, así la llevan a gritar bajo perfecto, pero... Pero la llevan. Oye, el tema más famoso en hoy producido. Porque a veces uno conoce nombres de canciones, pero no la persona que está detrás. ¿Famos eso? Pepón. Esa, dices tú. Pepón, no. ¿Cuál madre? No, no. Saca pecho, saca pecho. ¿Viene el remix o no? ¿Qué pasa de la gente? Mucha promesa, poca acción. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con ese remix? ¿Pero ya está grabado? Cuando menos lo esperen, hermano. Cuando menos lo esperen. Ya. No voy a hacer nada, hermano. Porque si digo que está grabado, van a pedir... Van a poder filtrarlo. Pero ¿cuántos meses ya no? No vayan a ser sufrido. No, no hay que esperar. ¿Ya han pasado como dos años ya? Sí, porque han andado para allá y para acá, pero el tema lo va a terminar produciendo. ¿Va a ser de nuevo? Sí. Ah, porque ya estaba. Sí. Nosotros lo estábamos trabajando, hermano, pero lo estábamos trabajando muy desordenado, ¿caché? Y nosotros nos faltaba como ordenarnos, hermano, y ponerle corazón al tema como el que sí hizo, el normal, hermano, corazón, hermano y dedicación, ¿caché? Ya. Entonces va a ser de nuevo la misma persona, ¿sí o no? ¿O va a ser van a salir alguno? Sí. No, los mismos. Buenísimo. Oye, a la gente también le quiero hacer preguntas. Eh, producción, si tiene mi celo por ahí, para leerle las preguntas a los cabros. ¿Están buenos hoy? ¿Te lo comiste todo? ¿Tú querés más? No, hermanito. Yo dije que esto va a ser una fachada para los videos nomás y... ¿No te gustaron? Sí, sí me gustaron. Es que cuando entrevisto no cuesta acercarme el plato. ¿Pero yo me lo voy a terminar de comer? Sí, promesa. No, sí me gustaron. Mira. Voy a aplicar las preguntas para los dos. Estas partieron intensas la gente. ¿Has estado...? Oye, el perro, ¿qué? Podríamos tirarle un huesito, ¿no? ¿O no? ¿Para qué acercarme? Eh, las preguntas de la gente. Una de las obsesiones más asesinas, más queridas por la gente. ¿Tú ya sabías? Sí, sí. Las preguntas malditas, las cocuyentas. Estas no las dices, ¿no? ¿Han estado...? Parece que no sé si te las dices. ¿Has estado al borde de la muerte? Tú primero, Jaira. No, no. ¿Todavía no? ¿Estás bien? Yo sí, pero... Pero aquí estamos. Cosas... Cosas más privadas. El que andamos. Ya. Eh... Esta pregunta para ti, Jairo. ¿Es bueno, Jairo Vera, para la pelota? ¿Cincuente arce? No sé, ¿no? No, malaya. ¿Es malo? Sí. ¿De qué jugáis? ¿Jugáis fútbol? ¿Has jugado fútbol? Sí, sí, sí. ¿Y de qué posición? Delantero, ¿no? ¿Delantero? ¿Se hace iguales, Jaira? ¿No? Sí, yo seguro, pero... No. 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 ¿El equipo con Charly? El equipo con nosotros, sí. Uy, ya me imagino. ¿Qué es eso? ¿Qué tenéis que decir a eso? No. Ahí tendríamos que jugar. Sí, hay que ver, hay que probar. ¿Modelo de zapatillas favorito? Bairino. La mía. La Jordan. ¿Algún modelo en especial? No. Todas las Jordan. Jairo. No, no. Cualquiera me da lo mismo. Oye, me gustó ese video que hiciste. Tengo cualquier ropa original. Jajajaja. Está bien, hermano. No, y se presta como para el chiste y todo, pero deja un mensaje al final eso. Porque mucha gente vive como de lo original y... Sí, hermano, igual hubo mucha gente que criticaba ese video, hermano, pero... Como que siempre buscan lo mal, hermano, siempre buscan lo mal, pero... No entendieron el mensaje que uno quiere dar. Sí. No, pero yo creo que mucha gente no entendió. Y es bueno igual que se deje claro. Porque hay niños que quizás no tienen el parque original y como le digan... Ah, Jairo Vera tampoco usa. Entonces no se pone esa presión. Así que... Todo bueno ese video. Eh... Uno de los zapatillas favoritos... Mira esta. Tengo que decir que Jairo Vera cuando subimos acá al depa, el ascensor está encargado. Así que yo creo que esta pregunta hay que captarla porque dicen... ¿Para cuándo Jairo Vera en el Benji? Tengo que decir que te invité el último Benji y no apareciste. ¿Por qué? No te tiras ahí. No, hermano, es más. Pero un carajo ya. Sí. Sí. Jairo Vera. Jairo Vera. Uy, el otro día, eh... No sé, seguía al Malito, a Flaquitín, el que es como el manager. Sí. Y le hizo una broma. Le dijo si le gusta Jairo... Jairo Vena. Y dijo que sí. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Jairo Vena. Sí. ¿Harto apodo? No. Está bien. Está intensa, está para los dos. ¿Arriba o abajo? Ustedes ya saben a qué se refiere. Abajo. Abajo. Muy cómodo el niño. Abajo. 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 ¡Exótico! Esta pregunta es de Michel Steven. ¿Piensas limpiar su letra para internacionalizar su carrera? Sin manito. El origen de su nombre artístico, Bairiton te llamas Byron? Sí, me llamo Jorge. Jorge? Jorge Byron? Jorge Byron. No te gustó Jorge? No, a mí no me gustó. ¿Por qué no Jorge los controles? No, eso es una fe. ¿Y Jairo Vera? Yo me llamo Jonathan. ¿Y por qué Jairo? Porque no hay Jonathan Jairo. ¿Qué van los segundos nombres? No, hermano, porque... Yo siempre me llamo Jairo Vera en mano. Pero en mi familia... Yo siempre me llamo Jairo Vera en mano. En mi carrera, por más, en mi carrera yo siempre fui Jairo Vera. En mi carrera siempre fui Jairo Vera. Pero tu llamas Jonathan... Sí, pero yo me puse el nombre por el... Porque yo si tengo un hijo, y mi hermano también hermano... No... No, la vio Vera no va a seguir. Ahí se queda cortado nomás. Ah ya, no hay relación con tu papá? No, mi mamá. Mi mamá es Vera, mi abuelo. De mi abuelo viene... A de cuál está ahí y te pusiste Jairo? Sí. Está bueno. Eh... Mira esta, esta está buena. Oye, para que veas que todo es verídico, yo la recorto así... Esto no es etapa, no les mercello. Jairo Vera es el príncipe del mambo. Está así en cuenta falsa. Se ve como falsa, mira la típica sin foto. No, pero... No, pero... Jairo Vera es el príncipe del mambo. Ojo a la respuesta. Porque ahí van a haber muchos que... Porque el rey, yo creo que todos decimos favores y todo. Cierto. Yo no soy hermano, yo no sé si... Considerarme así hermano, yo no me juzgo yo mismo. Porque la gente hermano... Ahí ellos ven hermano. Como quieran verme. Pero te gusta el mambo. Pero yo no me... Yo no me... Yo no me coloco al príncipe hermano. No me pongo sobre el otro. Bueno... Si... ¿También hay que darle la corona al fores o no? ¿Lo tenís fe en los últimos años? No, es que van por el mismo lado. Es que fores... Quizás, después de querer lanzar el mambo igual. Si, yo por eso por menos. Porque yo tampoco me... Si. No me... No me... No me cae el nombre. Si cayéis el principal mambo. Si yo después voy a terminar haciendo reggaeton. O quizás voy a terminar cantando como Daddy Yankee. Como me da, por. Y usted por ahí ahí de la gente... Después puede ser el rey del piscis de la bachana. El rey del pop. ¿Del pop? Si. De Chile, si yo. Está bien. Eh... ¿Qué les ha enseñado la vida? Bueno, les voy a enseñar muchas cosas. Pero un mensaje así que es como tu lema de vida. Algo que puedes dejarle a la gente. Aparte del ropa mula que origina. Eso es que... Hagan lo que hagan. Hagan lo que les dé la gana. Porque a la gente... A los demás... No les va... No les va a importar si este bien o mal. Van a ver lo malo siempre. Y siempre los van a juzgar. Y siempre los van a mirar en menos. Y... Demuestren que son más que todos los... Que son más que ustedes mismos. Y siempre compitan con ustedes mismos. No compitan con los demás. Que no les interese lo que digan las otras personas de ustedes. Y salgan adelante y triunfes en su vida. Habla bonita. Y... ¿Cuál es tu más enseñanza? Pairi. Si hablar al más. Decirla yo. Esa es la tuya pero la... Sí, la rescato. Ya es compartida tu enseñanza. Eh... Polémica. Polémica, polémica. ¿Grabaría con el Giordano? ¿O pasó algo ahí? Pregunta más. No, no. Si grabaría con él. Porque parece que... Llegó el siguiente invitado. Estamos abajo. Vamos y volvemos. Estamos grabando dos por día. Así que... Viene llegando Nico Ullico. ¿Lo encontráis bueno o no? ¿A él? Sí. ¿Te gusta el día de gritos, Nico? Sí. Bueno, ahí se saluda en el pasillo. Sí, hola, hola. Eh... Jordano Ignacio. Él iba en el tema de la... Mambo para las Poblaciones. Sí, él iba a Mambo para las Poblaciones. ¿Y no salió por qué? ¿Ah? Por... Desacuerdos. Nada más que... Opiniones... Pues porque... Yo lo hablo como él, hermano. No estoy mintiendo. Ni estoy hablando cosas de más. Hermano, no. Su acuerdo era diferente al acuerdo que tenía con... Que quería yo y... Yo... Yo de mi parte, yo no sé qué piensa él. Yo no hablo lo que piensa él, hermano. Yo pienso... Que a mí no me convenía el trato y... Decidí... Jugármela y sacarlo de este modo. Sacarlo. ¿Pero tú decís un trato así como... De porcentaje y cosas así? Sí. También y... Y otros tratos más, hermano. Ya. Vale. Pero... Más adelante tú puedes esperar... No, hermano. Yo colaboraría con él si yo no tengo nada con él, hermano. No tengo nada en contra de nadie. Buenísimo. Oh, estás brígido. Mira. Yo creo que esta es la pregunta de la entrevista. Hay que decir y se la hacemos, ¿no? Yo creo que esta pregunta igual es una mala pregunta porque... Uno no tiene por qué elegir entre amigos. Sí, tío. Y tú estás ahí... Graves con él, graves con otros... Y lo que está bien es al género le falta eso, pero... La pregunta maldita va a ver. ¿Pablo o Baila? Sí, 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 sí. Chichifé. 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 No, hermano. Yo... No, yo no... Sí, con los dos hermanos, los dos bacanes, por separado, obviamente. Sí, yo hermano, independiente de lo que piense la gente, yo al Pablo lo conocí y el Pablo me demostró ser una buena persona conmigo, hermano. Y el Bayron lo mismo, hermano, yo lo conocí, independiente, hermano, de todo lo que hable la gente, de cada uno de los dos hermanos, independiente de sus diferencias, de sus problemas, de sus problemas, hermano, yo no tengo por qué meterme y tampoco tienen por qué meterme. Yo opino que los dos son buenos artistas y exponentes de género chileno. Durísimo, me gustó esa respuesta. Otra más, difícil, vi unos videos por ahí, me gavía la risa, no sé si será en serio esto. ¿Qué opinas respecto al Ñaxon que le tiró unas peladitas a mí por aquí en YouTube? No, nada, hermano, le mando bendiciones para ella que se cuide. Ah, me encargado color negro. No, hermano, le mandamos bendiciones, que se cuide, pero que se cuide, que no opino nada de él, hermano, no tengo en contra de la gente. Bueno, y la última para Jairo, ¿cuándo algo con el AK? La gente quiere ese, ¿cuán te parece? Algo con repente. Se puede venir algo, ¿no? ¿O hay algo de repente? Yo me lo tope en un show al AK, pero no hablamos, hermano, no. ¿No nos dio un saludo o nada? No, sí, sí, sí. O sea, que tampoco nos cruzamos, hermano, pero nos miramos para ahí y me saludó. ¿Quién saludo primero? Ese es como el momento. No, subió la mano y yo le subí la mano. ¿El orgullo? Ah, la saludo primero al AK. El AK subió la mano y yo le subí la mano. Ah, ya. ¿No quisiste subir la tu primero? ¿O orgulloso? No, sí, yo le saludo de ahí. Fue como que fue al mismo tiempo, hermano. Como que fue al mismo tiempo. ¿Pero se puede esperar? ¿Te gustaría? Sí, uno de los que está haciendo más números y los que está ahí para afuera, vos cachai. Es duro. Es duro, hermano. Y a puro mérito igual, hermano. Oye, se la jugaron por las preguntas de la gente. Se la jugaron con los tallarines. Me gustaron. No como mucho en la entrevista porque obviamente... ¿Te gustaron? Me desconcentro. Y para llevarla también la entrevista, Bairito, ¿es algo que decir? ¿Un saludo a algún familiar, amigo o algo para despedir? Ah, no. ¿No? Un saludo. Bendiciones para mi familia nomás. Bueno, Jairito. Jairito, ¿no? Jairito, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, es un mensajito. ¿Tenemos un regalo? Bueno, no sabía que venís con Bairito, pero iba a tener que compartirle algún producto de Sex Shop Valle del Placer. Bueno, tú sabes lo que viene adentro. Cosas sub, transparentividad. ¿Te pedís ahí una parte, Bairito? No, compadre. ¿No? No. Entonces te lo puedes quedar tú solo, Sex Shop. Sí, podías abrirla. ¿La otra vez te di enlatinada o no? No. ¿No? Bueno, estaba pendiente. No, un gajo ahí que el perro me ha mordido la bolsa ahí. No. No. Pues eso rompe, ¿no? Y... Bueno, quedan los perros regalos. Ya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, loco, qué guay. ¿Qué viene? Es que la muñeca. Es sorpresa. De repente este hombre manda y... A veces manda muñeca. ¿Y ahí está esa móvil? Ya. Solamente eso... Ya, la energética del placer. Bueno. Esto se puede mostrar. No te la de tomar ahora sí porque van a haber problemas. Ya. Ahí guarda nomás el oro. ¿No quieres mostrar nada? No, no. Uhhh. Eso rosado. Mira lo cual, qué bien. Asómalos, asómalos. Mira lo cual, qué bien. Se pudo sustra la oficia. Bueno, rey, gócelo nomás. Un petaceta. Para recordar la niñez y todas esas manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, por último, para que nunca se salvan... Tú sabías ya, Bayton no. Un trocito de alguna canción que se pueda encantar a la cámara. Bayton. Anda equivocándote como uno. Sí, pero estoy equivocándote como uno. Sí, pero hay que equivocándote. ¿Cuánto? 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 De igual de si tú quieres. Vamos, dale tu cuerpo. Una cada una. Ya, tírate una voz, tírate una. Si tú quieres, cada uno con su parte. Hay muchos guárez mate. Que envían por candamos magnate. La pistola para el que trata en la calle meate con la de Quinate. Esa. Canta bien. Y ahí Jairo Vera. ¿Y yo? Sí. Hay cantantes en mi canal ya. No te voy a escapar sin... Mambo para las misiones. Un mambo de bandido. Mambo para las poblaciones. Aquí puro fratello. Free para los ladrones. Antes que llores la mía. Que la tuya te llore. Que a ti te llore. ¡Buen! Como siempre rompiendo con Jairo. 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 Jairo.